Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy tenemos la función de x cúbica sobre 1 menos x cúbica la cual la vamos a derivar de acuerdo con la fórmula de la división. Y aquí decimos lo siguiente, u es igual a x cúbica u' es igual a 3x al cuadrado b es igual a 1 menos x al cubo y b' es igual a menos 3x al cuadrado Ahora si derivamos f' de x igual b por u' es la fórmula Esto va a ser 1 menos x al cubo que multiplica a 3x al cuadrado menos u por b' que es x cúbica por menos 3x al cuadrado sobre b al cuadrado 1 menos x cúbica elevado al cuadrado Simplificando f' de x igual 1 por 3x al cuadrado es 3x al cuadrado menos x cúbica por 3x al cuadrado es 3x a la quinta menos por menos menos por menos más x cúbica por 3x al cuadrado es 3x a la quinta sobre 1 menos x cúbica elevado al cuadrado se va a la x cúbica y nos queda f' de x igual arriba nos queda 3x al cuadrado sobre 1 menos x al cubo elevado al cuadrado y este sería el resultado de nuestra derivada muy bien sigamos adelante no se vayan gracias